Nos vemos en la próxima, besos y besos a nuestro güey amigo Chikul, un abrazo de California que nos está viendo, así es que un abrazo y un besote a nuestros amigos de California. Amigo Chikul, yo sé que tú nos ves desde Estados Unidos y tú me cagano por YouTube, aquí está el amigo de Adrián, el beso, espero que te vaya muy bien, él hace unos rines ahí en California, con unas fotos de rines, él los hace, él los hace, saludos y un abrazo y suerte. Bueno amigos, hemos llegado a la meta aquí en su programa favorito, Máxima Velocidad, muchas gracias a toda la gente que nos ve, tenemos una cita la próxima semana, Adriana, ustedes y yo, aquí en el programa Máxima Velocidad, porque vamos a tener autos modificados, así que ya nos dijo Adriana, y la rifa, y la rifa, así que estaba lloviendo ahorita y ya se quito, suerte a la gente que se cayó un árbol ya por la Comuna Reforma, espero que nos hayan pasado más cosas, así que mucha suerte a todos, y bueno, amigos, recuerdo que...